Todos listos, el equipo completo por supuesto de Noticiete, Pilar Núñez, Vicky Castillo, Vinicio Fuentes, todo el equipo de controles y también los periodistas ya desplegados en diferentes puntos a nivel nacional para llevarle a usted la información de primera mano. Iniciamos Vicky Pilar. Buenos días a Axel, Pilar y a ustedes amigos televidentes, qué gusto poder saludarles en esta preciosa mañana y por supuesto haciéndole la invitación para que nos acompañe hasta las 8.30 porque tenemos todas las noticias que usted debe de conocer. Mi queridísima Pilar Núñez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues con la bendición... ...por un elote o mazorca de maíz en un albergue de Tijuana. No alcanzaron para todos. Lo mismo ha pasado en fechas recientes con la comida. Ya son como tres noches que nos dormimos con hambre, la verdad. La atención se ha centrado en la multitud de haitianos que se juntaron en la frontera de Texas y Coahuila, pero en otras ciudades mexicanas aún hay miles de migrantes que esperan solicitar asilo en Estados Unidos. Aquí debe haber unos 10.000 migrantes, muchos en condición de calle o en albergues verdaderamente en condiciones dramáticas. En esta iglesia han ido acondicionando espacios para albergarlos. De verdad venimos huyendo, no traemos cosas, no traemos nada, en sí todo nos lo dieron aquí. Las cosas empiezan a complicarse. Cuando ganan naciones, pues hay comida, pues siempre por eso si a dos hay, pero cuando se termina lo de la bodega tenemos que comprar nosotros nuestra propia comida. Nayeli Gutiérrez huyó con su familia desde el Estado Mexicano de Guerrero, donde balearon a su hermano porque no quiso seguir pagando una extorsión, conocida como cobro de piso. Ellos saben que nosotros hicimos denuncia, si nosotros volvemos nos van a matar. Está desesperada porque Estados Unidos no ha restablecido el asilo e interrumpió el acceso mediante el perdón humanitario. Estamos aquí hace casi cinco meses y no hemos tenido respuesta de ningún abogado. Por favor, ayúdenos. La sociedad civil de ambos lados de la frontera le ha tendido la mano a los migrantes, pero son tantos y han estado aquí por tanto tiempo que la ayuda empieza a ser insuficiente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Recientemente, durante la visita oficial en Washington, Estados Unidos, la canciller panameña advirtió o se refirió a la posible, digamos, en este caso incremento de migrantes irregulares con dirección hacia el país del norte. Más de 65.000 migrantes, en su mayoría haitianos, pero también cubanos, africanos y asiáticos, han pasado Panamá y han comenzado su marcha rumbo a Estados Unidos. Esto fue detallado por la representante panameña en una visita que realizó en Washington. Les daré un ejemplo en particular, en Panamá estamos lidiando con una gran cantidad de migración, migración irregular que proviene principalmente del Caribe y África, llega al sur, y pasa por los demás países para llegar a Estados Unidos. Compartimos cómo atender esta migración para brindar apoyo humanitario a todos estos migrantes, es absolutamente crítico, y sí, se ven algunos problemas. Una de las mayores fuentes de migración en este momento es Haití. Al respecto, los miembros de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del SICA se reunirán la próxima semana en territorio nacional para abordar de manera urgente las acciones a tomar para atender este número de migrantes. Nosotros como Guatemala tenemos la presidencia del OCAM, estamos al mando, al comando de poder dar esas nuevas regulaciones que, como bien lo dicen ustedes, ha cambiado todo el panorama con el tema de los haitianos, pero sí, vamos a tener ya una reunión la próxima semana con todos los directores de migración aquí en Guatemala, y vamos a ver todos esos temas porque volvemos a pensar que la migración se está complicando, se están pasando muchas situaciones muy complicadas en el lado humano, y queremos ver como todos los directores estamos viendo cómo se analiza, cómo podemos ver. Pero, esta posible oleada migratoria podría poner en jaque la atención regional. Es correcto, y eso es lo que estamos haciendo en este tipo de reuniones de la próxima semana, donde queremos llegar a ese consenso, que lo podamos hacer todos nosotros como los directores, con la cancillería, poder ver cuál va a ser ese mejor manejo, cuál va a ser ese mejor trato para los ciudadanos haitianos, del cual nos preocupa muchísimo porque tenemos que ver cómo también se protegen y cómo podemos ver la mejor solución. Hay muchos niños, hay mucho problema que hemos tenido, que hemos visto, que han enfrentado. Panamá reportó que hace poco llegaban 800 migrantes al mes, sin embargo, con la crisis migratoria haitiana, están desplazándose hacia dicho país más de 20 mil. Están presentando diarrea y vómito aquí en el puesto de salud, la información que dan los familiares de que consumieron queso, que estuvieron ahí comprando con una persona ahí ambulante. Entonces, la recomendación para la ciudadanía, el pueblo de San Juan de la Laguna, que se abstengan por favor a consumir esta clase de producto. Ya también se está tomando alguna situación de datos para apoyar también con medicamentos, suero, al puesto de salud. Y si hay algún médico también que tenga el número de teléfono, acudir por si sienten molestias estomacales, es importante que no se detengan mucho porque se ve que la situación está mal. Verá que no hay más personas que han consumido este producto. La recomendación que les damos, pues están también ahí ocupados los encargados, las enfermeras y el médico, pues ellos están evaluando a los pacientes. Hasta el momento, las autoridades han reportado 130 personas intoxicadas quienes consumieron este producto. Agentes de la Policía Nacional Civil junto al personal de salud salieron a los diferentes negocios a recoger varias bolsas de queso para que ya no sigan vendiendo a personas y que salgan afectadas. Desde la tierra del paisaje de Sololá, reporta Mario Guzmán. Exactamente la cifra, fueron 130 personas quienes resultaron afectadas tras haberle comprado a esta persona el producto. Sin embargo, pues ya están recibiendo la atención médica correspondiente. Todo esto se generaba en Sololá hace tan solo alguna. Abandonaron el hogar, abrigo Zafiro 1. Esto queda ubicado en el centro histórico. Se trata de 15 adolescentes entre 14 a 17 años que abandonaron el hogar Zafiro 1 en el Día del Niño. Autoridades consideran que ellas tomaron esta decisión porque el lugar se encuentra en cuarentena luego de que algunas trabajadoras dieran positivo a COVID-19. Tres de las adolescentes regresaron de forma voluntaria, mientras que por medio del sistema Alba Kenneth se realiza la búsqueda de las 12 restantes. Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia indicaron que en dicho hogar, ubicado en la zona 1 capitalina, se encuentran adolescentes que pertenecieron a pandillas, que estuvieron involucradas en el consumo de drogas o en situación de calle. Cuando hacen la evaluación, comienzan a trabajar, en ese momento se percatan que varias adolescentes están abandonando el proceso, pero que hay que considerar algo importante. Ellas están de manera voluntaria. Obviamente el juez nos la traslada a través de una orden, pero no las podemos retener, no podemos obligarlas. Una vez que salen de la residencia, se pone la alerta Alba Kenneth y se procede todo el protocolo y el mecanismo para identificarlas y posteriormente regresarlas a las residencias. En el hogar quedaron 20 menores de edad y este martes se iniciará con el traslado del hogar hacia otro inmueble de la zona 1 capitalina. La edad podrían ser inoculados con el biológico producido por Moderna. Los puestos de vacunación contra el COVID-19 recibieron a menores de edad que se encuentran entre los 12 a 17 años para inmunizarlos. A decir de las autoridades del Ministerio de Salud, la afluencia fue positiva, pues más de 10.000 menores fueron vacunados. Actualmente los menores reciben la vacuna Pfizer. Sin embargo, el Comité de Evaluación del Ministerio de Salud analiza si además de esta vacuna también podrían aplicar Moderna. Hace una semana el presidente de la República, Alejandro Yamatey, anunció que a partir del 15 de octubre, Guatemala recibirá un lote de 2.515.500 dosis de la marca Pfizer, que serán enviadas a través del mecanismo COVAX. Actualmente los puestos de vacunación están inmunizando en general a menores de 2 a 17 años, pero dan prioridad a aquellos que presentan una enfermedad crónica. Los padres de familia que se acerquen a un centro de vacunación para menores deben presentar el documento personal de identificación, fotocopia y si el menor presenta alguna comorbilidad, una constancia médica. Totonicapán también se suma a los departamentos en los que se vacuna a los menores de edad. La afluencia ha superado las expectativas. A partir de hoy, los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años podrán vacunarse contra el COVID-19 en Totonicapán. Autoridades invitan a la población a registrarse y asistir a los centros de vacunación. En el Instituto Municipal de Salud de Totonicapán estamos dando inicio a la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años, que ya gracias a Dios ya tenemos habilitada la plataforma, ya tenemos varios niños inscritos y el día de hoy tenemos gran afluencia de personas, que eso nos satisface como personal de salud, porque las personas están haciendo conciencia que es necesaria la vacuna. Un llamado a la población, a los padres de familia, que seamos conscientes en la realización y acudir al puesto de vacunación para nuestros hijos, porque también es importante, porque sabemos que ellos son el futuro de este país y tendremos que dejarles un legado de ser responsables a la hora de actuar cuando nosotros como padres de familias les inculcamos a ellos la responsabilidad, ya como ciudadanos en su momento, ellos consideramos que en su momento también así lo harán con las futuras generaciones. La jornada de vacunación de menores se extiende también a otros municipios de este departamento. En la ciudad de Guatemala, pero seis de ellos podrían cerrar, y esto debido a la poca afluencia que se ha registrado en los últimos días. Seis puestos de vacunación del área metropolitana han sido inhabilitados porque registraban poca afluencia de personas. Sin embargo, son 18 puestos los que siguen habilitados para que los interesados puedan asistir a inmunizarse. Los puestos de vacunación que se encuentran disponibles en el área metropolitana son El Polideportivo de Gerona y el Parque Central en Zona 1 El Salón Comunal de la Colonia Colón Argueta en Zona 2 La Escuela Álida España en la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala El Puesto de Vacunación de la Colonia Labor en Zona 5 El Campo Marte también en Zona 5, al igual que Ministerio Sevenecer La Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional Civil en Zona 6 El Parque Erick Barrondo en Zona 7 La Guardia de Honor en Zona 10 El Centro Universitario Metropolitano Cum en Zona 11 La Universidad de San Carlos de Guatemala, Zona 12 El Colegio de Profesionales en Zona 15 Explanada Cayalá en Zona 16 Centra Norte y Mariscal Zavala en Zona 17 El Salón Municipal La Barreda en Zona 18 Y el Porvenir en Canalitos, Zona 24 El Área de Salud Guatemala Central insta a las personas a continuar con la vacunación Según su planificación, abastecerán todos los centros metropolitanos Para que también se puedan vacunar jóvenes de 12 a 17 años También el programa de vacunación domiciliar en la región metropolitana continúa Esta semana la inmunización llegará a las colonias de la zona 6 Por diversas circunstancias existen grupos de personas que aún no se han aplicado la vacuna Sin embargo, programas como la vacunación domiciliar Han tratado de incrementar el número de personas inmunizadas en la ciudad de Guatemala La dirección del Área de Salud Guatemala Central dio a conocer que la vacunación en casa Ha sido bien recibida por los vecinos Personal de la Municipalidad de Guatemala, Ejército y Policía Nacional Civil Acompañan a los vacunadores del Ministerio de Salud A zonas marginales para llevar a los biológicos y aplicar la vacuna en casa Esta estrategia nos ha salido excelente Ya que existen grupos de poblacionales que si no se les visita a nivel domiciliar Definitivamente quedarían excluidos del plan de vacunación Es así como hace más de un mes iniciamos acciones a nivel de zona 7 en Colonia Betania A nivel de zona 5, Colonia Limonada, zona 21, La Arenera y otras comunidades más Y también hemos estado en la zona 18 durante 15 días Precisamente el día de mañana principiamos aquí en La Reinita y Cipresales En la zona 6, en esa visita domiciliaria Esta es una actividad que venimos coordinando con el Ministerio de la Defensa Con el Ministerio de Gobernación, la Municipalidad Capitalina Y la edad central, área metropolitana del Ministerio de Salud Pública Doctor, muchas personas han visto con buenos ojos esta estrategia de poder llegar a los domicilios Principalmente aquellas personas de la tercera edad que tienen un difícil acceso al transporte A poder movilizarse a los distintos puestos de salud ¿Se encuentran ellos conformes con que ustedes lleguen en horas de la noche a poder vacunarlos? Sí, precisamente desde las 6 de la tarde hasta medianoche Nosotros estamos visitando a nivel domiciliar, casa por casa Y precisamente este grupo que usted mencionaba Personas que no llegarían a los centros de vacunación Pues se agradecen este apoyo Y también yo quisiera agradecer, si hay grupos que se nos han quedado Por favor que nos lo hagan ver aquí en la edad central Y con gusto nosotros les programamos y vamos a visitarlos uno de estos días Y a nivel domiciliar que es una estrategia que nos está dando buenos resultados Bueno, hablemos ahora también de una comunidad de Altavera Paz Donde la misma comunidad se opuso a la vacunación En el momento en que los alubristas estaban aplicando la dosis Destruyendo 50 de ellas En horas de la mañana de lunes, la Policía Nacional Civil recibió una alerta Desde la aldea Maguilá 1 del municipio de Fray Bartolomé de las Casas En el departamento de Altavera Paz En donde 11 vacunadores del Ministerio de Salud fueron retenidos por pobladores Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar para iniciar un diálogo con los líderes comunitarios Y cerca de 500 personas que se encontraban en aquel lugar Y querían linchar a los brigadistas Las personas de la aldea Maguilá 1 indicaron que se oponían a la vacunación Luego de que uno de los pobladores se vacunó Y posteriormente sufrió efectos secundarios propios de la vacuna Que fueron interpretados como daños a la salud por los comunitarios Los pobladores de Maguilá despojaron de sus teléfonos celulares a los vacunadores Pincharon las llantas del automóvil en el que se... Conocer que el tipo de cambio proyecta estabilidad para lo que resta del año En una reciente evaluación del tipo de cambio del dólar frente al Quetzal Autoridades del Banco de Guatemala Detallaron que no se contemplan alzas o variaciones que no se puedan atender Por lo que se considera una estabilidad para el resto del año El tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda De registrarse cambios bruscos Se activará la regla de participación en el mercado cambiario Para lograr una estabilidad Sin embargo, de cara a las fiestas de fin de año La demanda de dólares comienza a aumentar Como consecuencia de los movimientos comerciales Asociados a las llamadas importaciones prenavideñas Esto podría generar leves variaciones Aspecto que se observa No solo en el tipo de cambio Sino también en el precio de otros bienes y servicios A la fecha el tipo de cambio Se sitúa en 7 quetzales con 72 centavos por un dólar Bueno, hablemos ahora del ornato Y es que son varios municipios Que han presentado definitivamente Una situación bastante complicada En situación de contaminación Y parte de ello es uno de los municipios Que le presentaremos a continuación En el municipio de San Juan, Ostuncalco Autoridades han venido trabajando En el plan de ordenamiento territorial POT Sin embargo, se presenta un problema Sobre la segunda avenida de la zona 2 de este municipio Donde vendedores no acatan las disposiciones de ordenamiento vial Lo que en su momento causa muchos problemas en el sector Y las autoridades han evidenciado Que muchos de estos vendedores Tienen puestos en los mercados Sin embargo, salen a vender a las calles Donde no cuentan con ninguna autorización El asunto aquí no es de que estén ocupando toda la vía El asunto aquí es de que ponen en riesgo La vía de los peatones Al momento de que las personas compren ahí El segundo punto es de que los señores que venden comida Le dan espacio a los vehículos a estacionarse en doble fila También estamos tomando en cuenta De que la entrada y salida de los bomberos voluntarios Por años ha estado siendo obstaculizada Por ventas Por vehículos mal estacionados La policía de tránsito en compañía del juzgado municipal Han realizado el debido apercibimiento de los vendedores Situación por la que De continuar con esta medida Serán desalojados del lugar Porque no cuentan con No, 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 no Consultándole al experto Ya en este instante le damos la bienvenida Al licenciado Julio Talamonti Para que usted pueda solventar todas sus dudas legales Licenciado Talamonti Bienvenido al set de Noticiete Hola, hola, hola ¿Cómo están? Gracias licenciada Pilar Muñoz Gracias televidentes Es un gusto para mí saludarles No vaya a pensar que estoy llegando tarde No, estaba ya atendiendo otra consulta Otra duda Una situación que al final de cuentas Para eso estamos aquí No para consultarle al experto Y para que usted sepa Así que con esta forma de saludarle En esta mañana Le doy los buenos días Y le digo que si estamos comprometidos Con la noticia Y comprometidos con usted Vamos entonces a la primera De nuestras preguntas Véngase conmigo acá al wall Agradecemos ahí la presentación De nuestra compañera Licenciada Pilar Muñoz Mientras tanto esperamos La primera de las preguntas Y ya la tenemos aquí Mire, 5534861 Buenos días Mi pregunta para el experto es Cuando fallece el titular De una tarjeta Pero hay una tarjeta adicional Se queda como responsable El adicional Está obligado A pagar la cuenta Sabiendo que no todos los consumos Los hizo él Gracias No A ver Escúcheme aquí El titular de la tarjeta Es el titular ¿Verdad? La tarjeta adicional Es un permiso Un permiso especial Particular Que esta persona Responsable De la tarjeta Había dado Para que otra persona De su confianza Otra persona De su círculo familiar Pudiese hacer uso De la tarjeta Como si fuese él Pero nunca es la persona Responsable Del pago Porque no es un Confiador No es un codeudor No se trata de esto Es simple y sencillamente Una tarjeta Adicional Así que con la muerte De la persona Lamentablemente Que era el titular Pues muere también Esta obligación legal Acompáñenme para acá Vamos a pedirle A nuestra compañera Alicia Pilar Nuñez ¿Cómo está? Qué gusto saludarle Gracias ahí por la presentación Las preguntas son tremendas ¿No? Son tremendas Lo mejor es que todos Puedan tener Pues una respuesta Del lado del experto Perfecto Entonces Dame un favor En lo que yo me voy Hacia la pared Pudiéramos leer La siguiente de las preguntas Muchas gracias Claro que sí Bueno La pregunta que nos han enviado Es la siguiente Preste mucha atención Buen día licenciado Yo no soy casada Con el papá de mi hija Pero él se casó Con una señora Que tiene tres hijos De diferente hombre Y hay una casa Donde vivimos mi hija Y yo La casa es de mi hija Pero el papá de ella Mete a la casa A la señora Ahí la va Y se baña Etcétera No viven ahí Porque ellos Tienen casa Pero es molesto Que ella esté llegando A la casa Que se puede hacer En este caso Bueno Qué cosa más Más complicada Muchas gracias Su hija Gracias Licenciada Pilar Núñez Se casó con una señora Que tiene tres hijos Ay, 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 ay No viven ahí Bueno Vamos a ver Esto es bien difícil Es bien complicado Véngase Véngase para acá Me voy a ir a esta parte Del set Para tratar de Analizar esta situación A ver Licenciada Pilar Núñez Aquí lo que pasa Es lo siguiente Es decir El derecho Siempre lo va a tener Al final de cuentas La persona Que Pues con quien está En este caso Como propietaria De este bien inmueble Ella puede meter A quien quiera Ahí Ella puede hacer Cualquier situación Y lamentablemente Creo que en este caso No se le podría Apoyar de alguna De alguna manera Diferente Porque Siendo No siendo propietaria De esto Y siendo Una propiedad privada De otra persona Es la persona La que puede hacer Lo que ellos gusten Así que Yo lo que le aconsejo A usted Por favor Hay que tratar De encontrar Alguna situación Para poder apoyarle Pero necesitamos Más datos Y esos datos Aunque su pregunta Es bastante extensa Le recomiendo Vaya al bufete popular O vaya con su abogado De confianza Para saber Que es lo que podemos hacer Vamos a la A la siguiente Pregunta Por favor 55348061 Buen día licenciado 26 años Con el papá De mis tres hijos Y cuatro años Que nos casamos Nunca vivimos juntos Supuestamente Él iba a vivir Con nosotros Algún día Y jamás pasó Él vive con sus papás Ha sido infiel toda la vida Con varias mujeres Mi pregunta es Si el matrimonio Queda como desestimado Es fácil divorciarse En esta extraña situación Gracias Y bendiciones A ver Le voy a comentar algo Por favor El tema De que si es fácil O si es difícil El venir Y divorciarse Sea como sea Así haya infidelidad O no haya Esta situación Pues no es relativamente Tan complicada Pero tampoco Es tan fácil Debe iniciar Obviamente Los trámites Correspondientes Al divorcio Ahora aquí Hay que ver Una situación Si los dos Están de acuerdo Para que este divorcio Sea voluntario Y sea un poquito Más rápido Digo un poquito Más rápido Porque es que Tampoco Con los tiempos De ahora En las audiencias Virtuales Va a ser exactamente Rápido O si en todo caso No hay un acuerdo Y por ejemplo Su esposo Con estas situaciones Que usted menciona No quiere dar Y otorgar el divorcio Entonces usted va a tener Que promover El juicio ordinario De divorcio Y eso lo va a tener Que promover Ante un juzgado De familia Lo va a tener Que promover Con el apoyo De un abogado Él va a tener Que poner el suyo No le puede obligar Después de las causales Que así se estimen El hecho de que usted Tenga que permanecer Tenga que permanecer casada Con alguien Que no quiere Le digo algo En esencia En Guatemala Como en todos los países El matrimonio Es un contrato Pero acá Dice el código civil Que se constituye En una institución social Entonces Esa institución social Hay que disolverla Disolver el patrimonio familiar El patrimonio conyugal Lo que exista Así que En el peor de los casos A través del juicio ordinario De divorcio Pues de pronto Si lo inician ahora En unos 6, 8 meses Usted ya podrá estar Nuevamente libre Y divorciada A una situación Muy importante Ya cuando usted Logre ese divorcio No se le va a olvidar algo Dar los avisos pertinentes Con lo que es La resolución del juez Los avisos pertinentes En el RENAP Si no pues nunca Va a aparecer divorciada Al menos Si por la resolución judicial Pero no en los papeles Venga Vamos a la siguiente pregunta 5534-8061 Buenos días licenciado Mi consulta es Una empresa de seguridad Me quiere demandar Por una carta de ingresos Falsificada Con mi nombre La cual yo hice Y me despidieron Y quieren que firme Una carta de renuncia Para no pagarme mi tiempo ¿Qué puedo hacer? Usted tiene dos problemas Primero que lo quieran despedir ¿No? Y eso ya es grave Bueno, tiene tres Que no le quieran pagar También lo que le corresponde Pero el primer Y gran problema principal Es lo que usted mismo Está aceptando Que tiene una carta De recomendación Entiendo yo ¿Me quiere de ingresos? Ah Ah, no, no La cual yo no hice Entonces Tiene tres problemas De todas maneras Usted no hizo esa carta Pero aparece en su cardex Aparece en su expediente Fácilmente esta empresa Probablemente Lo quiera Llamémosle No sé si extorsionar O de qué manera llamarle Diciendo Si no Aceptas nuestras condiciones Te denunciamos Porque aquí hay falsedad material O puede haber falsedad ideológica Con el tema De la carta Falsificada Ahora Esta situación No debe usted Asustarlo ¿Por qué? Recuerde una situación El derecho al trabajo Constituido y establecido Artículo 23 Declaración de los derechos humanos Y establecido sobre todo En la constitución En el artículo 102 El más largo de los artículos De toda nuestra constitución Derechos y obligaciones mínimas De los trabajadores guatemaltecos Dice Que usted por ningún motivo Va a perder Ni va a ser ajeno A esos derechos que tiene Como lo son Cuando cese su relación laboral Que es El tema De su indemnización Universal Y el pago de sus prestaciones Y usted haga algo Usted no firme Esa carta de renuncia Más bien Usted Ahora que ya se está asesorando Acá en Noticiete Con el experto Vaya A la inspección general De trabajo Y haga la denuncia Correspondiente De esta situación Vaya Si es necesario A la Procuraduría De Derechos Humanos No sé si ahí va a tener Alguna respuesta Pero vaya De todas maneras Porque hay una Procuraduría Del trabajador Para dejar una constancia Para dejar un antecedente De lo que está pasando Acompáñenme por favor 55348061 Buenos días licenciado Una pregunta Yo trabajo para una empresa De reparto Pero cuando no me sale trabajo Me descuentan los días A cuenta de vacaciones ¿Es correcto eso? Gracias por su apoyo No No es correcto ¿Por qué? Porque por eso Mire Yo les recomiendo Por favor A todos ustedes Guatemaltecos Sobre todo televidentes De Noticiete Comprometidos Como le digo Con la noticia Y con usted Comprometa Si usted mismo Con usted ¿Sabe algo? Invierta 15 quetzales 15 quetzalitos En una constitución Y ahí yo les voy a recomendar Para todos estos temas laborales No se vayan hasta el código laboral Es muy complicado Si no se tiene El conocimiento del derecho Estudien Del artículo 101 Al 117 Ahí están los derechos laborales Entonces Por supuesto Que las vacaciones Que están establecidas En uno de los literales Del artículo 102 De la constitución Es uno de los derechos fundamentales ¿Qué es lo que se dice? Que el trabajador Que ha hecho eso Trabajar durante un año continuo Bajo las órdenes Del mismo patrono Tiene derecho Pero es un derecho A gozar de 15 días De vacaciones remunerados ¿Verdad? Y remunerados por adelantado Pero a gozarlos No obligar A que cuando no hay trabajo Tómelo de vacaciones Y le descuento Encima de todo el día Porque si las vacaciones Son remuneradas ¿Cómo es que le van a descontar el día? Esto Yo creo que lo primero Que tiene usted que hacer Es la misma recomendación Que le daba la persona anterior Vaya Interponga su denuncia En la inspección general de trabajo ¿Para qué? Para que se revise En esta empresa Lo que están haciendo Que es un procedimiento Absolutamente anómalo Y fuera de la ley laboral 55348061 Hola Buenos días Viera que mi tía Le quitó a mi hermana Su hijo Ellas estaban en audiencia Solo fueron dos veces A la tercera dijo Que se habían perdido Los papeles Mi hermana lo quiere recuperar Pero mi tía dice Que ella no es Apta para cuidarlo Pero si lo es Tiene una nena también Y quiere a su bebé Ya que casi no lo ve Incluso los días Del cumpleaños del niño Quiere llevarlo a comer Y dice mi tía Que si no invita a mi hermana A toda la familia Ya no accede ¿Será que podría Pelear la patria potestad? Bueno Por supuesto Por supuesto que sí A ver El tema de la De la patria potestad La custodia La guarda Generalmente La ley civil La ley de familia Obviamente que es una Rama del derecho civil Se la otorga Siempre a la madre Aquí es una cuestión De una tía Con una sobrina Lo que si no dice La pregunta Es cuáles fueron Las causales Por las cuales La ley Porque eso es lo que entiendo Con lo que está allí Le otorgó Esta custodia Esta guarda y custodia A otra persona distinta Que no es la mamá En este caso su tía Tiene que haber Alguna razón fundamental Y alguna razón fuerte Y ojo que las razones De pérdida de patria potestad Son bastante terribles Por costumbres depravadas Por alguna situación De alcoholismo Alguna situación De consumo de drogas Entonces O descuido En el trato Y el cuido De los menores de edad Recuperar la patria potestad Pues no parece fácil En este caso Sin embargo Como madre biológica Considero que si podría hacerse Pero para poder Determinar Cuál es el camino Que a usted le conviene Seguir Bueno en este caso A su hermana Lo que tiene que hacer Es la asesoría Llevar Cuál fue el procedimiento Todos los papeles Que se tengan Para estudiarlos De cómo fue que perdió Esa patria potestad Para volver A solicitar La guarda Y la custodia De este niño O de esta niña Si es que ya se tienen Las condiciones distintas Y ha variado La situación Si no de lo contrario Creo que se va a mantener Firme la resolución Que tuvo que haber sido así Del juez De otorgar esa guarda Y custodia Por probablemente Algún tipo de maltrato O algo más A otra persona En este caso Su tía Pero el caso Hay que analizarlo Entonces 55348061 Buenos días Fíjese que mi hermano Se encuentra detenido Desde hace poco Más de dos años Y solo una vez Lo ha atendido La juez del caso Cada vez que le va a tocar Audiencia La plaza Por un motivo u otro Que porque se le juntó Con otra audiencia O que no se le notificó A alguna de las partes El asunto es que nunca Lo atiende Y el tiempo pasa Claro, claro Y el tiempo pasa Porque cada vez Que se suspende Una audiencia Sobre todo ahora En tiempos de pandemia Pues pasa un mes Pasan dos meses más Para que venga esa audiencia Y recuérdese Que a partir del próximo mes Los juzgados Todos aquí en Guatemala Noviembre, diciembre y enero Entran a trabajar A medias tintas ¿Por qué? Porque empieza el periodo De vacaciones Del organismo judicial Así que aquí Lo que hay que hacer Es algo Bien 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 inmediato El abogado Que está procurando Este caso Debe apersonarse Literalmente Al juzgado Para que pueda hablar Esto es válido Es perfectamente factible No con el juez Obviamente no se trata aquí De algún tipo De malinterpretación De que haya Un tráfico de influencias Pero sí con el secretario Con la persona Encargada Del tema De la programación De las audiencias Para establecer Qué es lo que ha pasado Y para poder establecer Lo más pronto posible El hecho de que Se le otorgue esa audiencia Ahí sí que En la inmediatez Posible del juzgado Una situación Una situación Bárbara Es aquí El hecho de que Si el abogado O usted misma Alguien que sea Familiar De esta persona No lo hacen Y no lo procuran Ahí ante el juzgado Pues acuérdese Que hay otros Cientos Si no miles De casos Que pues Simple y sencillamente También tendrán que verse Así que Lo que se necesita Es que se procure Y que es que se procure Que se esté ahí En el juzgado Pidiendo que esa audiencia Se celebre Vamos a la siguiente pregunta Rápidamente 55348061 Muy buenos días licenciado Mi pregunta es ¿Qué puedo hacer Para poder divorciarme? Ya que mi esposo Se fue de la casa Y nunca más supe de él Ya pasaron 10 años Pero no tengo para pagar Un licenciado Gracias y bendiciones Bueno no se preocupe Si no tiene el dinero Para pagarle a un abogado Por el trámite ¿Por qué? Porque para este trámite Puede acudir Al bufete popular De cualquiera de las universidades Que tengan facultad de derecho Particularmente Obviamente Al bufete popular De la Universidad De San Carlos De Guatemala Allá en la novena avenida De la zona 1 Entonces Se ponen todas estas causas Que son Esa situación Hasta se puede hacer Una cuestión De un abandono De hogar Primero como una constancia Algunas certificaciones Algunas declaraciones juradas Y se va a tramitar Una situación Un juicio El juicio ordinario De divorcio El juez Va a otorgar Esta cuestión Del divorcio Por una simple razón Son 10 años De no convivencia Son 10 años De que usted no conoce Su paradero Son 10 años De que no se ocupa De usted De su familia Ni de ninguno De quienes puedan De alguna manera Depender de él Si es que tienen hijos Así que hágalo Y hágalo rápido Y por el dinero En este caso Pues no se preocupe Repito Es un trámite Que lo lleva El bufete popular Una última 55348061 Buen día licenciado Le saluda Eduardo Castillo Yo gano 4700 Pero solo me dan 2350 De bono 14 Y 2350 De aguinaldo Estoy por contrato Prácticamente estoy Perdiendo un sueldo Al año ¿Qué puedo hacer Licenciado? Gracias A ver Las prestaciones laborales Del bono 14 Y del aguinaldo Por esas dos Específicamente No son susceptibles De ningún tipo De descuento Tiene que ser pagado El 100% De ese salario nominal Ahora dice Que está por contrato Entonces no entiendo Si está por contrato Cómo es que le pagan Esas prestaciones Pero está bien Tiene derecho O sea no No digo que no Lo único es que no Le tienen que hacer Este tipo de descuentos Ya fue a hablar A recursos humanos De su empresa Ya habló directamente Con el encargado Con su jefe inmediato Si ya lo hizo Pues habrá que ver Qué le dijeron Si esto no se ha Resuelto por esa manera Y con esto voy a concluir Entonces no queda Otra situación Más que hacer algo O se queda así Y pierde ese derecho Y ese dinero Por el tiempo Que haya sido O simple y sencillamente Nuevamente Primero la vía administrativa Ministerio de Trabajo Segundo nivel Inspección general Del trabajo Para que puedan mandar Un inspector A que puedan resolver Por la manera Del diálogo De la mediación Este caso Y si no Pues de alguna manera Ya usted establecerá Junto a su asesor legal Si esto pasa A los tribunales de trabajo Antes de despedirme Quiero decirle a usted Gracias, gracias, gracias Por estar pendiente Primero de Noticiete Gracias también Por estar pendiente De este segmento Consultándole al experto Gracias por todas las preguntas Y como entré Por supuesto Agradeciéndole a usted El privilegio Que nos brinda Cada mañana De informarle Y por supuesto La invitación Para que nos acompañe En nuestras redes sociales Durante todo el día Y en la segunda emisión De Noticiete A las 13 horas Bendiciones Siga con nuestro mundo Siga con nuestro mundo Y en la segunda emisión Siga con nuestro mundo Y en la segunda emisión